Mira, este es otro lugar en Noyabal, que está la tienda Bulgari, mira. ¿Qué tal? Todo ya iluminado, decorado con todas las luces de Navidad. Mira, va hasta el fondo. Acá encuentras una tienda más linda que la otra. Acá encuentras ropa, zapatos. Un lujo tremendo. A ver, mira, este es unga. Es una tienda de ropa que la han decorado lindo, ¿la ves? Mira ese árbol al frente, color verde, azul, rojo y todo en dorado. Esos son los colores permitidos. Acá, no sé, de milagro que haya ese color así de rojo con azul. Porque todo se ha hecho una encuesta, un estudio, que tiene que ser todo con luces blancas o con luces amarillas. Acá está Gucci, mira. ¡Wow! Qué lindos vestidos. Mira esos vestidos hermosos. Esa carretera. Y acá al frente está Louis Vuitton. Acá está Burberry. Una locura. Mira, mira qué hermosos. Y esta es toda la avenida. Estamos en noviembre. Cinco de la tarde. Ya es de noche. Cinco grados. Me estoy congelando las manos solo para hacerte este video. Bueno, a ver si te suscribes y me sigues. Porque constantemente yo estoy siempre con las últimas novedades de lo que sucede aquí en Hamburgo. ¡Oh, fíjense!